...ya vía streaming, algo que ya habían experimentado, no en el 100%, pero ahora ya, digamos, apuntando a este gramo revolución. Paola, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Hola Jorge, ¿cómo estás? Antes que nada, muchas gracias nuevamente por el espacio. Y efectivamente, como decís, desde que empezó toda la cuarentena y toda esta situación, desde gramo, nos parecía que no podíamos dejar de conversar sobre el tema y empezamos con las ediciones de streaming, del formato tradicional de gramo, de teatro, pasamos a las plataformas digitales, y súper bien. Algo que ya habían experimentado igual, cuando en algún momento hicieron desde acá, de Ciudad del Este, Encarnación, nos adicieron, ya tienen una experiencia, pero ahora apuntan el 100% a utilizar las plataformas. Así mismo, desde, como te decía, desde todas estas ediciones previas, fuimos haciéndolo 100% virtual, pero esta es la primera edición del gramo FED virtual, que la diferencia con las otras ediciones, en general son más bien charlas, nada más con los conductores. En esta ocasión vamos a tener también bandas en vivo, talleres, o sea, todo lo que incluía, si te acordás del gramo FED que hacíamos en la costanera o en otros lugares públicos masivos que reunían al más de 10.000 personas con diferentes actividades, hoy lo estamos pasando a un formato suficiente virtual. Bueno, y me podés contar quiénes van a estar disertando y qué es lo que vamos a poder ver y disfrutar? Bueno, justamente, gramo FED, en esta ocasión se llama gramo Revolución, es un festival para proponer el país que queremos celebrar todos los cambios que estamos soñando y anhelando más en nuestra hora, y justamente se lleva a cabo el 14 y 15 de mayo porque queremos invitar a todos a que se forman a esta revolución del país que queremos. Vamos a tener charlas, estudiadoras, entrevistas, paneles, también feria de emprendedores online, entonces, sin más vueltas, si te parece, me voy diciendo quiénes están en el line-up y luego cómo poder tomarse. Por favor, tirame, tirame la lista completa. Dale, te digo, bueno, me mandas en vivo, que es así, porque todo el mundo también está expectante, van a estar tocando Flow, Villagrán Bolaño, Salamandra, Furajay Flow y Fancisila. También tenemos ahí una sorpresita, un lanzamiento exclusivo oficial, que todavía no tengo luz verde, pero a mí bien pueda, te llamo también para contarte. Ah, mira qué bueno. En cuanto a temas y artistas, ¿verdad? En cuanto a charlas, va a estar Fabián Zamorro, que es un historiador, va a poner un poco en paralelismo toda la situación de crisis que vivimos y cómo salimos de esta, para replantearnos quiénes van a ser los nuevos próceres. Aramio Jara va a hablar del sector de gastronomía, Luis Pais Ramírez va a hablar del sector de educación y Editha González va a hablar del sector de los asentamientos, como se están organizando con los votos populares y otras actividades. Vamos a tener también paneles. Uno de los paneles confirmados es una de gastronomía y música de todo el sector de entrenamiento. Nos van a acompañar Germán Lesme de Forcacho, de Forca Music, Lucas Toriño de Fianea Music, Jimena Mendoza de Mboyaó y Esteban Aguirre de Guarará, Atá y otras iniciativas. También en paralelo vamos a tener talleres online en otras plataformas como Zoom. Ahí vamos a tener dos talleres confirmados, que es uno, cómo armar tu e-commerce en una hora y otro saqueando el sistema emprendedor que es en alianza con Acepi y la plataforma Mi Negocio. Y también vamos a tener live en Instagram, donde van a estar de parte de Cocina Glandesquina y Guarará nos van a estar dando unas respetas para estar en casa. Paola, ahora, esto lo que hace es sumar también la posibilidad de interacción algo que desde el formato tradicional teatro no se podía, ahora digamos se puede dividir y generar una interacción porque las plataformas también esto lo permiten. Asimismo, la idea es estar en interacción y contacto constante con todos los participantes y también con el formato de gramosés que lo hacíamos, teníamos diferentes escenarios y espacios. Esta es la idea también. Vamos a tener un escenario principal en transmisión en vivo, luego vamos a tener otro escenario que va a ser Zoom, otra que va a ser Instagram Live. Entonces van a poder encontrar diferente contenido en diferentes plataformas al mismo tiempo y sumarse a la que más te busquen. Y también es súper importante que, o sea, otra cosa que hicimos hacer parte es la Feria de Emprendedores y el Food Park, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Entonces en alianza con diferentes plataformas virtuales abrimos el e-Food Park y la Feria de Emprendedores Digital donde todos los emprendedores pueden subir su emprendimiento con algún producto, una promo oficial que quieran ofrecer y nosotros vamos a estar distribuiendo eso en todas nuestras plataformas también para apoyarles y que la gente compre en el momento que pida un delivery de un combo para esa noche de ver Gramo Revolución. Entonces esa es la idea, interactuar de todas las formas y de repente seguir apoyando a los emprendedores, les haga gastronómicos, artísticas, todos los que quieran ofrecer, así que más que invitados a que entren a las redes sociales de Gramo y que carguen su negocio y que recupren para estar. Pero también lo más importante de todo esto es que como es un festival, queríamos igual no perder la esencia de vender entradas, por decirlo así, pero en este caso hacerlo 100% a beneficio de dos organizaciones que están trabajando muy fuertemente. Bueno, uno, para la compra de equipos y equipos médicos de protección para que va a ser destinado a través de todos por Paraguay, esta plataforma de naciones que está trabajando bastante y también para la compra de equipos de alimentos para familias que sean vulnerables en asentamientos a través de Techo Paraguay. Entonces el 100% lo ha acabado o ha destinado a eso y la invitación es para que todos compren sus entradas virtuales, por más que sea simbólico, tiene un costo simbólico de 10.000 guaraníes, nada más, aprenden a través de Red UTS, pero bueno, o sea, todos los artistas, todas las personas se sumaron justamente para poder aportar más a la causa. Así que participando a través de la plataforma de Red UTS, ahí hacen las compras también a través de los medios de pago electrónicos, te habilita eso, entonces el link para que vos participes y los diferentes links que te habilitan para participar en las diferentes charlas y en los diferentes modos que vas a tener de participar en este gramo revolución, que es, repetimos, este jueves 21 horas. Este jueves 14, 21 horas, quizás adelantamos un poquitito, estamos ajustando ahí el timing, pero vamos a pasar las 12, por eso decimos que es el 14 y 15, así que vamos a tener música, mucho contenido, historias bastante interesantes también, y sí, aclaro nada más que el contenido es libre y abierto para todos, eso no nos limita a la entrada o no a la entrada, pero sí vamos a estar invitando siempre a que también compren sus entradas entre comunidades virtuales. Claro, que la gente participe y que en el fondo todo esto también tenga la posibilidad de servir de ayuda para los sectores que ya mencionabas, insumos médicos, alimentos para familias en situación vulnerable. Así mismo, Rati. La verdad que va a ser una sorpresa para todos nosotros también, estamos muy interesados, nos consumaron muchísimos artistas y cocineros y personas ahí con mucha predisposición, así que estamos seguros de que va a ser algo muy listo, una buenísima forma de compartir desde casa y celebrar desde casa este 14 y 15, que es una independencia que vamos a celebrar muy diferente. Paola, te agradecemos mucho, un saludo a todos los amigos ahí de la organización de COGA y de GRAMO, muchísimas gracias y vamos a estar aprendiéndonos este jueves, entonces, esta historia tan interesante. Sí, a ti mismo, nos vemos desde las pantallas el jueves. Gracias, Rati. No, por favor, gracias a vos. Pablo, la huerta de COGA hablando con nosotros es lo que va a ser esta edición muy distinta de GRAMO. Ahora, seguimos con el Ataque 105, seguimos, vamos hasta la una aquí en Menos Media. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!